Hoy domingo 23 de octubre del 2022, tuve una grata sorpresa cuando bloqueaba el sol con el techo de mi vecino y dirigiendo mi telescopio al área de la corona solar, descubrí a uno de estos objetos completamente estático y cuando digo estático, ese se mantuvo ahí por más de dos horas, pero para no aburrirlos, solo les enseñaré algunos segmentos de lo que grabó la videocámara y mi teléfono celular. Esta evidencia demuestra que la vida en humana la tenemos justo arriba de nuestras cabezas y lo único que hay que hacer para exponer su presencia es aplicar este experimento. Aquí tenemos lo que graba la videocámara que está adaptada al telescopio astronómico. Este objeto o nave en realidad no se movía, aparentemente se mueve debido a la rotación de la tierra. Debo señalar que esta es la primera vez en 14 años que se quedan totalmente estáticos por dos horas. Usualmente la interacción en vídeos anteriores duraba solo unos cuantos segundos. Usando la misma videocámara, aquí podemos observar cómo estoy bloqueando el sol con la esquina del tejado y a pesar que es un ángulo de filmación totalmente diferente, el objeto sigue ahí sin parpadear mientras los demás siguen su desplazamiento en línea recta. Y por último aquí les comparto la filmación que conseguí a través de mi celular al adaptarlo al ojo del telescopio. Espero les haya gustado el vídeo, compártanlo y suscríbanse, pero más importante practiquen este experimento, pues como dijo aquel gran maestro, conoced la verdad y ella os hará libres. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!